Bien, maestros, bienvenidos a su clase. Hoy, 2 de abril del año 2022. Continuamos con lo que son el módulo 3, en este caso, lo que son las enseñanzas de la lengua originaria del Perú. Teniendo en consideración que en nuestro país, ¿no? Nuestro país es un país multilingüe y pluricultural. Tenemos variedad de lenguas originarias. Por ejemplo, yo pertenezco a un pueblo originario de Ucayali, Shipibo Kunibo, maestra bilingüe. Escribo y hablo la lengua originaria. En este caso, es muy importante lo que es la educación intercultural bilingüe. Porque la educación intercultural bilingüe es la base, es la herramienta principal para poder liberar todo tipo de obstáculos en cuanto a lo que es la marginación, lo que es el desconocimiento de la cultura, ¿no? Sobre todo un camino para poder salir adelante, ¿no? Y sacar adelante nuestro país, nuestro pueblo. ¿No? Bien. En este caso, hoy vamos a tratar lo que es la enseñanza de la lengua originaria, ¿no? ¿De qué manera, como docente, nosotros enseñamos, ¿no? Lo que es la lengua originaria en las instituciones educativas. No sé si ustedes están viendo la pantalla que acabo de compartir. Me avisan, por favor. Bien. 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 Bien se ha venido dando a conocer, ¿no? Dando a prevalecer sobre todo la enseñanza, ¿no? De las lenguas originales, ¿no? Cómo se ha venido observando ese panorama para las lenguas originales. El primer, el primer punto es que en 2010, ¿no? Es una información de Mikul, de los intérpretes y traductores de las lenguas originarias de nuestro país, ¿no? En el año 2010, ¿no? Se cree el Ministerio de Cultura, ¿no? Con la ley 29.565. En 2005, se promulga la ley 29.75, ¿no? Que está en la actualidad, nosotros como pueblos indígenas damos a conocer, ¿no? Y difundir sobre todo en todos los espacios. ¿Y qué nos dice la ley 29.735? Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, comento, ¿no? De las lenguas indígenas u originarias. En el 2013, ¿no? Se crea la dirección de lenguas indígenas. En 2014, ¿no? Se da el primer curso, ¿no? De intérpretes de consulta previa, ¿no? Dirán hace servicios públicos. En este caso, han sido convocados a todos los a todos los intérpretes, ¿no? A todas las personas que hablan la lengua originaria y escriban la lengua originaria, ¿no? Para que puedan llevar un curso, ¿no? Entonces, ellos en la actualidad, ¿no? Son reconocidos a nivel nacional desde el Ministerio de Cultura que pueden hacer intérpretes que pueden hacer trabajo de interpretación, ¿no? En los diferentes espacios que tenemos. En el 2015, se crea el Registro Nacional de Traductores e Intérpretes, ¿no? De los lenguas indígenas. Que cuán importante se viene, ¿no? O sea, se hubo en el proceso, ¿no? Y el desarrollo, la importancia que se ha dado, ¿no? Estos ministerios, ¿no? Que se fue creándose. Entonces, en el año 2016, reglamentación de la Ley de las Lenguas Indígenas. Entonces, muy importante que tenemos que conocer, ¿no? ¿Qué establece la Ley 29.735? La ley que garantiza a los hablantes de las lenguas indígenas y originarios, ¿no? En los siguientes derechos lingüísticos, de acuerdo al artículo 5. Usar su lengua en los ámbitos públicos y privados. Entonces, se ha dado, se ha observado, ¿no? Hasta ahora se visibiliza en en las diferentes instituciones, que tantos, más que todo en los públicos, ¿no? La atención a la diversidad. En las municipalidades, en los gobiernos regionales, ¿no? En los hospitales, tenemos a un intérprete, ¿no? De las lenguas originarias, ¿no? De diferentes pueblos. Puede ser un intérprete de la lengua originaria shipibo con ivo. En ese caso, en la región Ucayali, en Pucallpa, pues, predomina lo que es la lengua originaria shipibo con ivo. Entonces, en las instituciones de Ucayali, en las municipalidades, ¿no? Siempre está, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la diversidad, está, ¿no? Un intérprete de la lengua originaria shipibo con ivo, ¿no? Al igual que en otro, en otro, en otra provincia, por ejemplo, en la provincia de Atalaya, donde que predomina el pueblo indígena Asháninka, Asháninka, Asháninka y Ashéninka, ¿no? Entonces, hay un intérprete del pueblo originario en las municipalidades, en los hospitales, ¿no? Un intérprete Ashéninka. Entonces, ellos son reconocidos en la nivel nacional. No es que van a ir a, ¿no? De intérprete, puede ser a cualquier persona que no haya estudiado, ¿no? Este, lo que son las, en los talleres de los intérpretes que se dan cada año. Entonces, se visibiliza el trabajo, ¿no? Otro punto es ser atendido en su lengua materna, ¿no? En los organismos o instancias estatales. De hecho, que se tiene que tiene que ser atendido en su lengua originaria, ¿no? Pongamos un ejemplo, pongamos un ejemplo que en la, que una cultura, ¿no? Una cultura, por ejemplo, INE, ¿no? Vamos a permitir que estoy ingresando. Del pueblo originario, ¿no? INE, que no puede hablar, ¿no? En castellano, no solamente habla la lengua originaria, ¿no? Se sacaría en un hospital o un, o uno de los instituciones, este, públicos, ¿no? Una municipalidad, ¿no? Y de hecho, que tiene que haber, ¿no? un intérprete, ¿no? Que hable su lengua originaria. Entonces, también un problema también que se genera, por ejemplo, están, ¿no? Intérpretes de otro pueblo originario, ¿no? Y el intérprete que habla de repente, el pueblo shipibo, no puede entender a un INE, o no podría entender a un Ashaninka, o no podría entender a un Ashaninka, ¿no? Entonces, es un problema que se suscita, que está en la actualidad, ¿no? Entonces, este, tendrían que, tenía que ver, ¿no? El intérprete también tenía que, tiene que ser conocedor de las culturas también, ¿no? Que está en su, en su contexto, ¿no? Acá en Ucayali, hay, como les dije desde un principio, que predomina el pueblo indígena, shipibo-bonibo, están los jines también, están los asheninkas, entonces, están los cacataibos, ¿no? Los cacataibos, están por zona de Agüetía, ¿no? Entonces, el intérprete que trabaja en esa institución debería de ser conocedor de esas culturas, ¿no? Entonces, quizás no, no sé, aunque no se hable el cien por ciento, ¿no? Pero algunas palabras básicas para poder entender a las personas que se acercan a las, a las diferentes entidades públicas. Gozar y disponer, otro punto que podemos ver es, eh, gozar y disponer de medios de traducción que garantice el ejercicio de sus derechos en todo ámbito, ¿no? El otro punto es recibir educación y su lengua materna bajo un enfoque de interculturalidad. Es muy cierto, eh, lo que es, lo que, eh, lo que dice, ¿no? El punto de recibir la educación y su lengua materna, ¿no? Yo creo que los que estamos aquí presentes somos educadores, ¿no? Somos docentes. Entonces, eh, bajo, bajo qué enfoque es lo que deben conocer, eh, los estudiantes, bajo, bajo qué enfoque es lo que deben de, de recibir la educación, ¿no? Entonces, eh, es muy importante porque más adelante vamos a ver, eh, eh, de acuerdo, ¿no? Cómo, cómo, cómo aprende, ¿no? Cómo se enseña la lengua originaria y las instituciones educativas, ¿no? Está, está dentro de lo que es el plan de educación intercultural bilingüe, ¿no? En nuestro país. Mantener y desarrollar su propia cultura. Eh, tenemos, eh, eh, esta ley garantiza también, ¿no? Mantener y desarrollar su propia cultura. Entonces, quizás no se da el cien por ciento, ¿no? Pero es un camino que, que debemos de fortalecer, ¿no? Sobre todo conocer. En este caso, eh, uso oficial de las lenguas originarias, ¿no? Y las lenguas indígenas u originarias, ¿no? Son idiomas oficiales, ¿no? Son las que, de mayor predominancia, ¿no? Tanto distrital, provincial y regional, ¿no? Eh, la administración estatal incorpora progresivamente la lengua indígena oficial en su actuación, ¿no? Con el valor jurídico y el castellano. Por ejemplo, eh, en las, en las instituciones, eh, públicas, por ejemplo, en las instituciones del poder judicial, ¿no? Siempre, siempre llaman a los intérpretes, justamente he tenido la oportunidad de participar, ¿no? Para poder realizar un diccionario jurisdiccional, ¿no? Un diccionario con el poder judicial. Entonces, eh, y los llaman siempre, ¿no? Cuando hay, cuando se comete delito, ¿no? Cuando no, eh, no puede hablar quizás en castellano, ¿no? A la, 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 la persona, personas de, o detenido, ¿no? O que pertenezca a un pueblo originario, ¿no? Que pertenece, en este caso, a un pueblo shipibo conibo, ¿no? Siempre suelen llamarnos y dices, este, que necesitamos, ¿no? Para, para, para la interpretación, ¿no? Para, para, puedes interpretar lo que hable el, el, la persona detenida, ¿no? Entonces, este, es un trabajo que se ha visibilizado hasta ahora en la actualidad. Entonces, se da, ¿no? Sí, sí se da, este, el trabajo de intérprete. Eh, toda entidad público-privada que presta servicios públicos implementa progresivamente políticas y programas de capacitación y contratación para comunicarse en las lenguas indígenas oficiales de manera oral y escrita. Es por eso que, eh, algunas, eh, algunas instituciones, ¿no? Instituciones públicas, eh, por ejemplo, acá les acabo de mencionar, es el Poder Judicial, el de Uncayali, ¿no? Tanto los fiscales y los jueces de, de Uncayali, ¿no? Estaban llevando lengua, eh, la lengua originaria shipibo conibo, ¿no? Pero, eh, no, eh, unos, quizás unas, una mitad de, de los jueces de los fiscales de Uncayali, ¿no? Estaban todos. Entonces, por el hecho de que tienen que, tienen que trabajar de manera articulada, ¿no? Lo que son los, esos tipos de instituciones, ¿no? Que deben de conocer la lengua que prodomina en esta zona. O sea, los jueces de sus fiscales llevaron la lengua originaria shipibo conibo, ¿no? Son cuatro meses de, de capacitación, cuatro meses de, de módulos que ellos llevan, ¿no? Justamente llevaron con mi persona también la, la enseñanza de la lengua shipibo conibo, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Que, que los, que ese tipo de instituciones estén, ¿no? Eh, interesados en conocer las lenguas que predominan, ¿no? En, en, en esta zona. Entonces. A partir de ello, ¿no? A partir de, de, de lo que, de lo que hablamos, eh, sobre el plan nacional, ¿no? De la EIB, ¿no? ¿Qué, qué es un plan nacional de la EIB? Vamos a partir de ello, ¿no? Para ver, eh, la enseñanza de la lengua originaria. Eh, hablamos del plan nacional, ¿no? De la EIB. Hablamos también de la política EIB, ¿no? De la política EIB. Hablamos también de lo que es la propuesta educativa EIB, ¿no? Entonces, todos, eh, son esos documentos normativos que avalan, ¿no? Que avalan a los, a los maestros, ¿no? EIB que puedan fortalecer, ¿no? Lo que es, eh, la educación intercultural bilingüe en su lengua materna, ¿no? En la lengua materna que habla el estudiante. Entonces, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se enseña, ¿no? ¿Cómo se debe trabajar, ¿no? En la propuesta educativa EIB están los modelos, ¿no? Los modelos de la educación intercultural bilingüe de cómo se debe trabajar. ¿Cómo se, al inicio del año, cómo se debe, cómo debe trabajar un docente EIB en una institución EIB, ¿no? Entonces, en ese marco vamos viendo de acuerdo al plan nacional del EIB. Entonces, dentro del plan nacional del EIB, ¿cuáles son los, eh, cuáles son los aspectos que predominan? Por ejemplo, tenemos el acceso, permanencia y, ¿no? Que todo el documento de, de, de trabajo, para trabajos desde la EIB, ¿no? Hasta ahora se siguen revisando, ¿no? No es un trabajo que, que se ha culminado, ¿no? Para poder, este, trabajarlo en las instituciones educativas, ¿no? Son propuestas, ¿no? Son modelos educativos. Entonces, y, y eso se alimenta, pues, ¿no? En una reunión, ¿no? Con todos los docentes, con la participación de los docentes, ¿no? Tanto, a nivel, a nivel, a nivel, a partir de la participación de la nacional, ¿no? En la regional, en las, y en la, parte de lo que es, de los locales también. Para poder ver cómo se trabaja la IBE, cómo se debe trabajar, para poder recuperar propuestas de trabajo, para poder fortalecer lo que es la educación intercultural bilingüe. ¿Qué tenemos también? Tenemos formación y desarrollo de docentes. De qué manera el docente, cómo debe ser el perfil del docente IBE, de las instituciones educativas. También tenemos dentro del plan, también tenemos el diseño curricular y propuesta pedagógica IBE, la manera de cómo se debe trabajar y las formas de atención, de acuerdo al contexto donde nosotros encontremos a las instituciones IBE que queremos. También tenemos gestión educativa descentralizada y participación social. Entonces, dentro de la política IBE, tenemos ese acceso del trabajo de lo que es la IBE y el plan nacional. En ese aspecto, hablamos un poco sobre lo que es la implementación de las formas de atención. ¿Qué significa eso? En las instituciones educativas que nosotros trabajamos, no sé si los que están presentes, son maestros IBE. Entonces, conocemos sobre las formas de atención en las instituciones educativas IBE que tenemos. Tenemos IBE de fortalecimiento cultural y lingüístico. Tenemos IBE de revitalización cultural y lingüístico. Y IBE de fortalecimiento cultural y lingüístico en ámbitos urbanos. Sabemos que las formas de atención que nosotros encontramos en las instituciones educativas, primero vemos de qué manera se tiene que trabajar al inicio del año escolar. Cuáles son los insumos que se tiene que trabajar para poder conocer, ¿no? Si es un IBE de fortalecimiento, si la institución educativa pertenece a un IBE de fortalecimiento, o si pertenece a un IBE de revitalización, o pertenece a un IBE de fortalecimiento cultural y lingüístico en ámbitos urbanos. Entonces, tenemos que ser conocedores. ¿Cuándo hablamos de fortalecimiento? A ver los que están presentes. No sé cuántos participantes tenemos. Tenemos cinco participantes, ¿no? De repente, si alguien desea opinar, ¿no? ¿Cómo, en qué tipo de instituciones estaría trabajando el docente o la docente? ¿Y cómo lo está desarrollando, no? La implementación de la forma de atención que se encuentra en la institución educativa. De repente, si alguien desea opinar, o si no, ¿podemos avanzar? Entonces, seguimos. En el IBE de fortalecimiento, encontramos en las instituciones o en las comunidades indígenas, donde que la comunidad habla el 100% de la lengua originaria, ¿no? Y que los estudiantes, sus hijos, en ese caso, hablan también la lengua originaria, la lengua materna que predomina en esta comunidad, ¿no? Habla el 100% de la lengua, ¿no? Entonces, escriben, hablan, ¿no? En una comunidad. Y eso se le denomina, pues, ¿no? Educación de otras bienes de fortalecimiento. Que están fortalecidas, ¿no? Tanto culturalmente, en la forma de comunicación, en la forma de valorar lo que es la cultura, en la forma de practicar los saberes ancestrales, y el desarrollo, ¿no? De las actividades que realizan dentro de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, en la práctica de la minga, ¿no? El desarrollo de la práctica de la convivencia intercultural, ¿no? Que desarrollan dentro de la misma comunidad, ¿no? Entonces, que no se hayan olvidado de la práctica de los saberes. Por ejemplo, en una comunidad, en una comunidad donde está fortalecido lo que es la identidad cultural, que está fuerte en la AIB, y siguen practicando hasta ahora en la actualidad, ¿no? Lo que los ancestros lo hacían, ¿no? Por ejemplo, en una comunidad chipiba, ¿no? Que está fortalecido la identidad cultural. Ellos, al momento de preparar, ¿no? Los alimentos, ¿no? O de repente, una familia, a ver, de repente pueden bajar su audio. Está ahí, Rinaldo, Rinaldo Tunes. Gracias. Y de repente, una familia, ¿no? Una familia que pertenezca a un color originario X, y puede atraer, ¿no? Puede atraer pescado, quizás un poco regular. Entonces, ¿qué hace la familia, no? La esposa, ¿no? Porque en las comunidades, pues, ¿no? En las comunidades indígenas, no se ve, ¿no? La convivencia entre esposo y esposa, ¿no? Difícil. Se ve, ¿no? Una familia integral, ¿no? Que conviven con los abuelitos, ¿no? Con los abuelitas, con las tías, con los tíos, ¿no? Una familia numérica, ¿no? Que digamos, ¿no? Y viven en una sola casa. Entonces, ¿qué hace la familia, no? Se reparten los alimentos, ¿no? Por ejemplo, si trajo pescado, tiene que regalar la lana, de repente, al costado, ¿no? Toman dos pescados, o de repente, en la comunidad, ¿no? Viven, pueden vivir sus tíos, sus tías en otras casas, ¿no? Entonces, se comparten los alimentos, ¿no? Se comparten lo que tienen, ¿no? Entonces, es una cultura viva, ¿no? Que las comunidades no han dejado de practicarlo, ¿no? Entonces, al momento de realizarlo, ¿no? Y eso hace que sea una cultura rica, ¿no? En su valor cultural, ¿no? Y el desarrollo de la comunicación, sobre todo. Entonces, eso se le denomina, pues, ¿no? Lo que es la E y B de fortalecimiento, ¿no? Que está fuerte la cultura, que siguen practicando lo que son los saberes, ¿no? Los saberes ancestrales. Cuando nosotros venimos a hablar de lo que es la E y B de revitalización cultural y lingüística, ¿no? Más que todo la E y B de revitalización encontramos, ¿no? En las instituciones educativas de los pueblos originarios que ya dejaron de hablar, ¿no? De hablar la lengua originaria por X motivos, ¿no? Siendo pertenecientes de una cultura, siendo pertenecientes en conocer la cultura y que ya no lo habla, ¿no? Entonces, más que todo, aquí predomina lo que es las culturas occidentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay comunidades, ¿no? Hay comunidades o instituciones educativas, ¿no? Donde que ya el occidentalismo se haya, se ha venido a sentarse ahí, ¿no? Justamente aquí en Ucayali, ¿no? Hay una comunidad que se llama San Francisco, ¿no? Que queda de la misma ciudad de Harina, ¿no? Desde Pucalpa a una hora en carro, en movilidad, ¿no? En moto lineal, en motocarro, en taxi, ¿no? Una hora lo hacen, ¿no? Para que puedan llegar a esa comunidad, ¿no? ¿Qué pasa con esa comunidad? La comunidad es fuerte, ¿no? En lo que es la identidad, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa, no? Como es una comunidad turística, ¿no? Es una comunidad turística, y vienen, ¿no? Los extranjeros, ¿no? Vienen los extranjeros, ¿no? Se quedan en la comunidad, ¿no? Por X motivos, quizás más que todo, se quedan cuando se casan, ¿no? Se casan, conocen a personas, ¿no? Se enamoran, se casan, ¿no? Sus hijos, ¿no? ¿Cómo nacen sus hijos, no? Sus hijos nacen, de repente, si es este, por más que crezcan, ¿no? Viven en esa comunidad, como que ya deja de practicar lo que es la cultura. Y esos niños, cuando se van a los jardines, ¿no? De la misma comunidad, ¿no? Donde que la maestra es una maestra e y ve. Entonces, ¿qué hace, no? Como que lo practica más el occidentalismo, ¿no? Lo que es la cultura del extranjero, ¿no? Más que todo. Entonces, eso hace que debilite la lengua, eso hace que debilite la cultura, ¿no? La forma de vida, el compartir, ¿no? Como que es un poco la cultura mismo, pues, la convivencia misma como que es un poco más mezquino. Quizás porque está, ¿no? Cerca a la ciudad, quizás porque no comparten mucho, ¿no? De los alimentos que traen, porque, ¿no? Porque está cerca a la ciudad y las mismas poblaciones, ¿no? Compran con dinero. Y cuando compran con dinero, pues, no compran por cantidad, ¿no? Entonces, solamente para su consumo, ¿no? De su familia. Entonces, de acuerdo al contexto donde se vive, pues, ¿no? Se practica, ¿no? Ese tipo de lo que es la ley de revitalización. Entonces, prácticamente, justamente, en esa comunidad están luchando, ¿no? Para que no se pueda perder la identidad cultural, ¿no? Para que pueda ser una comunidad o una institución de fortalecimiento, ¿no? Entonces, las mismas autoridades están viendo, ¿no? De qué forma para no perder lo que es la cultura fuera, ¿no? Porque al principio, pues, esa comunidad era fuerte, ¿no? En su cultura. Es por eso que era el centro, es el centro turístico, ¿no? A nivel Ucayali. Entonces, por, quizás, ¿no? Por muchos turistas que ingresaron y que viven ahí en la comunidad, ¿no? Con las poblaciones indígenas. Entonces, eso hace que se debite la cultura. Entonces, cuando nosotros hablamos de la AIB de fortalecimiento y cultural, ¿no? Y lingüístico en ámbitos urbanos. Por ejemplo, es un ejemplo claro que les voy a poner. No sé si algunos de ustedes conocen una comunidad indígena que vive en Lima, en Lima, ¿no? En una comunidad shipibo. Y ahí la comunidad, lo denominaron como comunidad de Cantagallo, ¿no? En Lima. Entonces, en esa comunidad, pues, habitan, ¿no? Los pueblos indígenas shipibo conibo que se fueron, ¿no? A vivir, a buscar, ¿no? Un trabajo, un trabajo que quizás no tenía mucha oportunidad acá, ¿no? En Ucayali, ¿no? Salieron a hacerles estudiar, ¿no? A sus hijos en la ciudad, ¿no? En los diferentes universidades, ¿no? Quizás vendiendo sus productos, ¿no? Artesanías. Entonces, a buscar una vida, ¿no? Para poder solventar a su familia, más que todo, ¿no? En la capital. Entonces, en esa comunidad de Cantagallo, que se llama así, ¿no? Sin RIMA, se ha creado, ¿no? Una institución educativa bilingüe, imagínense, ¿no? Una institución educativa bilingüe, ¿no? Las personas, ¿no? Los pobladores se asentaron ahí, ¿no? Allí y ahora ya son reconocidos, ¿no? Esas comunidades reconocidas. Entonces, se crea una institución educativa, tanto inicial y primaria. Entonces, ahora se está buscándose para que pueda, ¿no? Haber una creación del nivel secundario, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen, no? Los docentes que se van, ¿no? A trabajar en esa institución. Prácticamente, cuando la docente, ¿no? Se presenta en la lengua. Porque es una institución educativa bilingüe, ¿no? Es una institución bilingüe. Entonces, la maestra, pues, es bilingüe, ¿no? De hecho, es que tiene que ser muy bilingüe. Entonces, cuando se va la maestra, ¿no? Le saluda a los niños en la lengua originaria. ¿Qué es lo que pasa, no? Los niños prácticamente, ¿qué es eso, no? O sea, ¿en qué lengua estará hablando, no? La profesora. En ese caso, en ese tipo de instituciones educativas donde que los niños, siendo pertenecientes a la cultura, siendo pertenecientes a una cultura indígena, en ese caso de los chiquibos, no hablen la lengua originaria, que se haya perdido, ¿no? Que se haya perdido en lo que es la identidad, ¿no? La identidad cultural, la práctica de los saberes, porque en Lima, pues, no se comparten los alimentos, ¿no? Como lo que hablamos en la E y B de fortalecimiento, ¿no? Que la cultura es fuerte, pero en ámbitos urbanos ya no, ¿no? Porque todos, todo el consumo que hacen es por medio del dinero, ¿no? Que recolectan, ¿no? Por medio de sus trabajos. Entonces, en ese tipo de instituciones educativas, donde que los niños ya no hablan la lengua materna, siendo pertenecientes de la cultura, quizás, ¿no? Por la aculturación, que la cultura occidental, ¿no? En ese caso, la cultura occidental, o sea, ¿no? Ha entrado tan fuerte y que lo viven, ¿no? Que lo viven y eso son instituciones educativas que se viene trabajando con más fuerza para que, ¿no? Para que los papás puedan apoyar, ¿no? A las maestras, para que no se pueda perder esa identidad cultural, ¿no? Entonces, ese tipo de instituciones en la actualidad se está trabajando fuerte. Entonces, pero hay tantas brechas donde que los mismos padres de familia no quieren que sus hijos aprendan la lengua originaria. Entonces, es un problema que a veces encontramos en esos tipos de instituciones educativas y de por qué, ¿no? Y de por qué no quieren que sus hijos hablen la lengua y por qué no quieren que sus hijos, que la docente no enseñe a sus hijos en la lengua originaria. No todos, ¿no? Pero algunos. Quizás por el desconocimiento, ¿no? Quizás porque en Lima sigue la marginación fuerte, ¿no? Quizás por, ¿no? X motivos. Los motivos por el racismo. No, XXX, ¿no? Entonces, y eso se tiene que trabajar. La IBE de fortalecimiento, pues, ¿no? Se tiene que trabajar desde la niñez, que es la base de la educación inicial, ¿no? Y eso se trabaja fuerte en lo que es la identidad, ¿no? En el área de desarrollo de personal social. Entonces, y eso se trabaja fuerte, fuerte en lo que es la educación, en el primer nivel de la educación básica y regular, que es la educación inicial. Si nosotros como docentes no trabajamos con los niños sobre lo que es la identidad cultural, entonces, ¿qué esperamos de los niños? ¿Qué esperamos de su futuro, de su futuro? ¿Cómo creen que se sentiría un niño que de repente desconoce sobre la cultura, ¿no? Y que cuando sea grande, pues, ¿no? Que prácticamente, ¿no? La sociedad misma, ¿no? Lo pueda marginar. Entonces, esa es la idea que tienen los niños que quizás desconocen sobre qué es la identidad cultural, ¿no? Cuando nosotros hablamos de lo que es la identidad cultural en las instituciones educativas, hablamos sobre, ¿no? Sobre sus culturas, ¿no? Sobre sus costumbres, sobre sus cosmovisiones, que sea fuerte, que más que todo practiquen, ¿no? Los saberes ancestrales de sus, ¿no? Con eso no quiere decir, ¿no? Con eso no quiere decir que deje de practicar o deje de conocer lo que es la cultura occidental, ¿no? Tienen que irse de la mano, ¿no? Los saberes científicos, ¿no? Los saberes científicos, los conocimientos científicos tienen que ir de la mano de manera articulada con los saberes ancestrales. Entonces, eso hace que el estudiante, ¿no? Conozca, ¿no? Conozca de su cultura y que conozca de la cultura occidental, ¿no? Entonces, eso hace que sea más, más, su conocimiento sea más amplio, ¿no? Porque los saberes ancestrales son conocimientos, ¿ya? Son conocimientos, ¿no? Son conocimientos científicos. Entonces, los conocimientos científicos adquiere el estudiante cuando se va a la escuela. Entonces, y eso es bueno que el estudiante conozca, que sea, que tenga, que se enriquezca, ¿no? Sus conocimientos en los dos espacios. Formas de atención de revitalización lingüística y cultural, ¿no? Justamente, como les comentaba, ¿no? Es la forma de atención dirigida a atender a estudiantes, ¿no? Los niveles educativos de inicial y primaria, ¿no? Para los pueblos indígenas y originales que viven en comunidades rurales y con uso restringido, ¿no? Pasivo, su leño original. Entonces, más que todo, esas formas de atención es para las instituciones educativas bilínguas. Y también conocemos aquí, más que todo, características de los estudiantes de la forma de revitalización. ¿Cómo son las características, no? De los estudiantes en la forma de revitalización? Por ejemplo, ¿no? Tienen que ser características socioculturales, ¿no? En sus prácticas culturales debilitadas por diferentes factores, ¿no? Ya no se transmiten los conocimientos propios de la cultura local. Justamente, como comentaba, ¿no? En lo que es la forma de revitalización. Y ya no practican sus culturas, ¿no? Y sus culturas están debilitadas, ¿no? Ya sea porque quizás está cerca la ciudad o de repente practican mucho lo que son los saberes occidentales, ¿no? De los mestizos, ¿no? Hicieron ingresar otras culturas que predominó, ¿no? En esa comunidad y que ya debilitó la cultura que, ¿no? Que prevalecía antes. O por diferentes factores también. En este caso, una de las características también es, ¿no? Ya no se transmiten los conocimientos propios de la cultura local. En ese caso, los mismos padres de familia, ¿no? Ya no enseñan a sus hijos en la forma, ¿no? En los saberes locales, en los conocimientos locales, en lo que son los tejidos, ¿no? El tejido, el bordado, la cerámica, ¿no? Y las líneas, ¿no? Los diseños, ¿no? Las formas de atender, ¿no? A los mismos hermanos, ¿no? Entonces, como que ya los mismos padres ya no lo practican, ¿no? Ya no enseñan a sus hijos, ¿no? Entonces, un padre, o de repente una madre que ya no hace esas prácticas, esas prácticas y esos conocimientos, ¿no? A sus hijos, ¿no? Prácticamente, pues, ¿no? Se pierde, se pierde el conocimiento, ¿no? Entonces, y la diferencia de la E y B de fortalecimiento, pues, es muy diferente, ¿no? Donde que está ahí el 100% de las prácticas culturales y de los saberes ancestrales, ¿no? El desarrollo de lo que son las, la práctica de las artesanías, de los tejidos, de los diseños, entre otros, ¿no? Entre otros que se practican. Y aquí es un poco débil, ¿no? Y esas características de los estudiantes, de forma de la vida, es un poco débil. Características lingüísticas, ¿no? Que ya no habla la lengua, que ya no habla mucho la lengua originaria, ¿no? No es porque ya se ha perdido el 100%, ¿no? Sino que ya se ha perdido quizás el 60 o el 70% de la habla de la lengua originaria. Ya lo habla el castellano y también lo habla, ¿no? Habla la lengua originaria, pero ya en poca participación. Entonces, el castellano, ¿no? Es la lengua materna de los niños y niñas. En ese caso, ¿no? El castellano ya viene a ser la lengua materna de los niños y niñas, ¿no? En ese caso, ¿qué viene a ser aquí la lengua originaria? Se convierte en... L2, ¿no? En L2. Ya, como que aquí los niños aprenden solamente en castellano, ¿no? Si es que los saludos en la lengua originaria, los niños no te responden, ¿no? Pero si es que los saludos en castellano, ahí sí te responden, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la lengua materna, ¿no? De los niños de esa institución es castellano, ¿no? Pero la comunidad es, ¿no? Es una comunidad indígena. ¿Qué ha pasado acá, no? Entonces, hay pocos niños y niñas que hablan, ¿no? O entienden la lengua originaria. Mayormente los mayores, ancianos y adultos hablan la lengua originaria. Entonces, en esas características conocemos bastante lo que quiere decir la E y B de revitalización. No solamente los ancianos practican lo que es la cultura, ¿no? Y hay veces que no quieren compartirlo tampoco, ¿no? Siendo conocedores de la cultura. Condiciones para implementar la forma de revitalización cultural y lingüística. ¿Qué quiere decir? ¿No? En ese aspecto tenemos lo que es... En la imagen, lo que nosotros observamos, ¿no? Que será, no son prácticas de saberes ancestrales, ¿no? Prácticas de saberes locales. Por ejemplo, ¿no? La imagen que se visibiliza, en este caso, ¿no? Están desarrollando, ¿no? Sin ser ingenieros, ¿no? Saben cuánto por cuánto lo están haciendo en la casa, ¿no? Cuántas hojas alcanzan en esta casa, ¿no? Cuántos centímetros o de largo o de ancho tiene que ser, ¿no? Para que no se pueda meter la lluvia, ¿qué sé? Entonces, conocer esas prácticas culturales, ¿no? Es muy importante en las comunidades, ¿no? En las instituciones educativas. O sea, que ellos, ¿no? Los mismos papás enseñan a sus hijos de cómo, de qué manera poder desarrollar Estas prácticas. Por ejemplo, en las condiciones, ¿no? Para implementar la forma de revitalización cultural y lingüística tenemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer si nuestra comunidad está así, ¿no? Que ya se está perdiéndose la identidad cultural. ¿No? Que los niños ya no hablan la lengua originaria. ¿Qué se puede hacer en este caso? Nos quedamos con los brazos cruzados, ¿no? Siendo docentes E y B. O cómo hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer, no? Algunas condiciones que ahorita los voy a mencionar. Es promoción de estrategias, ¿no? Nacionales, regionales y locales, ¿no? Tenemos que vincular aquí a los, a los, ¿no? A los del, quizás a los del ministerio, ¿no? A los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. ¿En qué sentido, no? Para poder favorecer la revitalización lingüística y desarrollo cultural. Entonces, nos dicen para poder trabajar de manera articulada con lo que es nuestro gobierno nacional, con nuestro gobierno regional y con la local, ¿no? Con los de las municipalidades, ¿no? Con los gobiernos locales. En ese aspecto. Entonces, el segundo punto sería empoderar a las autoridades educativas y comunales para asumir el liderazgo de la revitalización. ¿En qué sentido, no? Por ejemplo, tengo el privilegio también de enseñar en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, que es la UNIA, que queda acá en el, en Ucayali, y justamente trabajaba con los estudiantes, ¿no? Sobre los materiales, sobre los espacios, con los materiales educativos de los recursos, ¿no? De los recursos naturales que tenemos en los contextos. Justamente al momento de culminar el trabajo, los trabajos bonitos, ¿no? Con todos los espacios, con todos los sectores. Y el producto final, ¿no? Era hacer una grabación de las lenguas originales, ¿no? Con las lenguas originarias que existen, ¿no? Los estudiantes, tenemos estudiantes ashanincas, habían estudiantes ashenincas, habían estudiantes shipibos, ¿no? Habían estudiantes cacataibos, kunikuin, ¿no? Que son de Sede Purús. Tenía estudiantes, este, shiwilo, ¿no? Entonces, diversidad de pueblos, ¿no? Originales. Entonces, he visto una dificultad muy grande, ¿no? Una falencia, ¿no? Muy grande por parte de ellos, ¿no? Entonces, este, cuando, cuando los estudiantes, cuando le dije, ¿no? A una, a una, una estudiante ashanincas, ¿no? Este, no me acuerdo su nombre. Este, no, basta, basta explicar, ¿no? Los espacios, los recursos, los materiales que se ha trabajado, ¿no? En la lengua originaria, ¿no? Porque ya el trabajo, el producto era eso, ¿no? Entonces, me quedo mirando, ¿no? Entonces, me quedo mirando, me dijo, ¿no? Profesora, no sé hablar, no sé hablar la lengua originaria. Yo soy ashanincas, pero no sé hablar, ¿no? Entonces, como que, me asombró, ¿no? Pero, ya, ya. Entonces, hay que buscar otra que habla, ¿no? Que tiene que hablar, ¿no? Entonces, el igual, ¿no? Entonces, me dijo, sí, solamente hay una, hay una chica, pero que no vino, y es la que habla bien la lengua materna, profesora, me dice. Y ha sido un poco preocupante, ¿no? Que los mismos, que los estudiantes, ya por culminar, ¿no? La universidad, no hablen la lengua originaria. Entonces, eso es preocupante imaginar que esas mismas docentes, ¿no? Una vez ya egresados, no son docentes, se van a sus instituciones, a sus comunidades, ¿no? Nativas, y una docente, EIB, tiene que hablar, ¿no? La lengua y escribir su lengua materna, ¿no? Entonces, eso hace que, que se debilite, ¿no? Que se debilite la, la, la EIB, ¿no? La EIB que queremos, ¿no? La EIB de fortalecimiento que queremos, ¿no? Entonces, ¿dónde vienen a ubicarse, no? Esos tipos de instituciones donde que la maestra, ni la maestra puede hablar la lengua originaria. Entonces, se ubica, pues, ¿no? En EIB de revitalización, ¿no? EIB de revitalización cultural y lingüística, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede trabajar, no? Esos tipos de estudiantes que no hablan, ¿no? Buscar estrategias, realizar talleres, ¿no? O llevar, este, módulos o talleres, ¿no? Para que puedan conocer lo que es, a lo menos, lo básico, ¿no? Lo básico de lo que es la lengua, el dominio de la lengua originaria. Entonces, son, 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 son problemas, digo yo, ¿no? Ahora que he visto, es que se, que se debe trabajarlo, que se debe trabajarlo para que nuestra, nuestras instituciones educativas bilingües, ¿no? Sean EIB de fortalecimiento. ¿A qué queremos llegar a este punto, no? En este, en este plan nacional de educación intercultural bilingüe, ¿no? Queremos llegar a que las instituciones, ¿no? A que las instituciones educativas EIB, todas, ¿no? Todos sean instituciones educativas de fortalecimiento, ¿no? Ese es el objetivo que tiene, ¿no? Que, 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 que debemos de llegar. Entonces, no siempre quedarnos en lo que es, el de repente EIB de revitalización, o EIB de, ¿no? Rural, este, urbano, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar y de la mano, ¿no? Con lo que son los gobiernos nacionales, regionales y locales. Y para eso poder empoderar, ¿no? Tantas las autoridades educativas y de los, de las DRE, ¿no? De la DRE, de la UG, ¿no? Y los mismos docentes. Entonces, eh, por ejemplo, la, eh, cada, ¿no? Cada, ¿no? Cada DRE, ¿no? Tiene que, ¿no? Las directoras de la DRE o los directores de la DRE, pues, tienen que ser empoderadas también, ¿no? En cuanto a lo que es el tema de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Porque no solamente atiende a las instituciones monolingües, ¿no? Sino a las instituciones bilingües también. Al igual que las UGELs, ¿no? A las UGELs, los especialistas de los UGELs, ¿no? Tienen que estar empoderadas sobre esos temas, ¿no? De lo que son las EIB de fortalecimiento. Al igual que los docentes. Y trabajar de manera articulada, ¿no? Con los gobiernos centrales. Para que las instituciones educativas, ¿no? Sean de calidad. Entonces, otro punto también que podemos ver aquí es impulsar la intersectorialidad, ¿no? Impulsar lo que es la intersectorialidad. Como por ejemplo, MINDIS, ¿no? MINDIS, tenemos MINDUL y intergubernabilidad, ¿no? Municipios y GREP. En este caso, el MINDIS, el MINDUL, ¿no? Acá en la región, en las regiones, vemos también que sí articulan el trabajo de lo que es el trabajo de la interculturalidad, ¿no? En los temas de lo que son los intérpretes, ¿no? Los intérpretes o traductores de los pueblos originarios, ¿no? Que deben estar en los diferentes espacios y de las municipalidades. En los diferentes espacios, en diferentes instituciones que podemos encontrar. Entonces, igual los municipios, ¿no? Los municipios, el trabajo intersectorial tiene que ser fuerte, ¿no? Tiene que ser dinámico, ¿no? Tiene que ser articulado, ¿no? Entonces, tanto las autoridades educativas comunales, tanto los intersectoriales, ¿no? MINDIS, MINDUL, entonces, de la mano, ¿no? Para que no se pueda perder lo que ya se viene trabajando. Entonces, otras condiciones también que podemos ver para la implementación en la EIB de revitalización es de acuerdos locales. ¿En qué sentido de los acuerdos locales, no? Para un plan de revitalización lingüística y desarrollo cultural, ¿no? Desde las comunidades, comité de revitalización. Entonces, dentro de las instituciones educativas, ¿no? Dentro de las comunidades, ¿qué debemos trabajar, no? Los docentes, hacer un comité de revitalización, ¿no? Por ejemplo, realizar un plan de revitalización lingüística, ¿no? Y desarrollo cultural de las comunidades. Por ejemplo, para las prácticas de los saberes y de los tejidos. ¿Qué es lo que practican en la comunidad, no? Los tejidos, los diseños, las formas de pesca, ¿no? Las formas de sembrío, ¿no? Las formas de cosecha, ¿no? Cuáles son las dietas a cumplir cuando uno siembra. Cuáles son los petitorios que uno debe hacer al momento de sembrar o al momento de cosechar a algún producto, ¿no? Agrícola, ¿no? Entonces, son conocimientos, son saberes que se debe practicar y que no se debe olvidar, ¿no? Que se debe enseñar a los estudiantes, ¿no? A los futuros hombres de personajes que van a luchar por la E y B. Una E y B de fortalecimiento que queremos, ¿no? Para una educación intercultural y lingüe de calidad. Entonces, sin dejar de lado yo lo que es, lo que es lo nuestro, ¿no? Sin dejar de practicarlo, ¿no? Como por ejemplo les decía antes también, ¿no? Que con eso no quiere decir que no puedo conocer otras culturas, ¿no? Por ejemplo, este, no siendo, no siendo una E, una, ¿no? Como perteneciente de una cultura originaria a X, ¿no? Podemos ser conocedores de otras lenguas originarias también. Por ejemplo, el inglés. ¿Quién dice que un indígena no puede estudiar el inglés? Sí lo puede. Inglés, portugués, francés. Con esto quiere decir que no voy a olvidar mi cultura, ¿no? Sino que son otros conocimientos, ¿no? Que debo conocer para poder comunicarme con el exterior. Pero sin dejar de lado lo que es mío. Entonces, eso es lo malo que actualmente se pasa, ¿no? Está pasando con los jóvenes, ¿no? Una vez que ya vienen y salen de sus comunidades, se olvidan, ¿no? Ya no quieren hablar la lengua originaria. Ya no quieren volver para poder, para, ¿no? Para poder aportar en el desarrollo de sus comunidades. Una vez que terminan, de repente, la universidad o institutos ya no quieren volver a sus comunidades, ¿no? Se quedan en la misma ciudad, ¿no? A ver, ¿no? ¿Cómo les va? Con eso no quiere decir que no se queden en la comunidad, ¿no? En la ciudad tampoco. Porque cada uno ve la forma de vida que quiere llevar, ¿no? Pero sin olvidar lo que es lo nuestro. Sin dejar de pensar, ¿no? En los futuros niños que nos necesitan. Entonces, este, tener mucho en consideración todos sus temas es muy importante. Siendo, ¿no? Maestro de educación intercultural bilingüe, debemos de practicarlo, ¿no? En las experiencias de aprendizaje que nosotros realizamos, debemos de insertar, debemos de trabajar de manera articulada esos saberes, esos conocimientos en lo que es en nuestro calendario comunal. No, el calendario comunal lo vamos a ver más abajo y está, de cómo, de qué manera se debe trabajar. Entonces, no, para poder implementar las condiciones de revitalización, estamos viendo muchas estrategias. Muchas estrategias, ¿no? Con quienes articular el trabajo, ¿no? Bueno, a ver, otro punto es la estrategia comunicacional, ¿no? Es condición potente para difundir la importancia de las leyes y culturas en espacios públicos y medios de difusión. Claro que sí, ¿no? Claro que sí, es una estrategia, la estrategia comunicacional, ¿no? Es muy importante para poder difundir. Para poder dar a conocer y la cultura viva que tenemos. Por ejemplo, ahora en la actualidad ya conocemos lo que es el Facebook, ¿no? ¿Quiénes no ingresan al Facebook? Casi todos los días, ¿no? Ingresamos al Facebook, estamos con nuestros celulares, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Algunos maestros tienen su blog, ¿no? Su blog de información, ¿no? Su blog donde escriben, ¿no? Algunas notas escritas, ¿no? Sobre algunos temas. Quienes no utilizan el WhatsApp, ¿no? Quienes no utilizan el WhatsApp, ¿no? Y, por último. Quienes no utilizan el WhatsApp, ¿no? Quienes no utilizan el WhatsApp, ¿no? Y, por último. Justamente, esos medios, ¿no? De comunicación, formas de comunicación, debemos de utilizar, ¿no? para poder visibilizar y revitalizar nuestras lenguas originarias, nuestros conocimientos ancestrales. Entonces es muy importante porque cuando nosotros colgamos en el Facebook no nos cobran, ¿no? El Facebook no cobra, o si me equivoco. Entonces en diferentes páginas. Y eso es lo que se visibiliza en la actualidad. Hay muchos pueblos originarios que hacen, que cantan en la lengua originaria y lo publican en el Facebook. Hay otros que venden su artesanía por medio de ese tipo de difusiones. Entonces es muy importante esta estrategia comunicacional para poder trabajarlo, que la misma sociedad conozca, que la misma sociedad sepa que la cultura es muy importante, que a partir de esos conocimientos el país también surge, ¿no? El país desarrolla. No sé si trabajamos, ¿no? De manera muy articulada con todos. Entonces, para que no se pueda perder la lengua originaria, tenemos que hacer muchas estrategias, ¿no? Por ejemplo, los medios, también he visto, hay medios de audiovisuales, lo que son el pueblo Ashaninka, ¿no? En el TV Noticias, no sé si ustedes también lo han visto, en el TV Noticias, hablan, ¿no? Dan noticias, noticias matinales, ¿no? En la lengua originaria Ashaninka, y en Ashaninka también he visto, en TV Perú. Ya aquí en Kayali también hay un canal que también hablan la lengua original y shipibo-konibo, nuestro canal de la región. Entonces, ¿cómo va la difusión de las lenguas, ¿no? Para que puedan conocer y que no se pueda perder más que todo. Por ejemplo, últimamente salió también una canción en Tikuna, ¿no? En Tikuna, es en Ecuador. Y esa canción muy sonada, acá en Kayali, ¿no? Donde que tanto bailaban, ¿no? Tanto los shipibos, los yines, los ashanikos, los mismos mestizos de acá, de la región de Kayali, ¿no? Ponen en las tiendas grandes, ¿no? La canción de... En Tikuna, ¿no? Y como que pegó fuerte, ¿no? Entonces, por medio de esas canciones, es lo que se difunde, ¿no? Para poder fortalecer lo que es la identidad cultural. Entonces, hay muchas estrategias de cómo difundir, ¿no? Para que no se pueda perder lo que es la lengua. Para poder tener en consideración, ¿no? Los procesos e instrumentos para la planificación En la enseñanza de la lengua originaria Se tienen que tener esos insumos Lo que es caracterización sociocultural y lingüística Tenemos que tener programación curricular anual O de largo plazo Tenemos que tener programación curricular de corto plazo ¿Dónde se puede trabajar, no? La enseñanza de la lengua originaria El insumo que tenemos en cuanto a lo que es la caracterización sociocultural y lingüística De la comunidad Podemos encontrar el insumo del calendario comunal Que es una herramienta muy importante Para poder desarrollar, ¿no? Y eso se elabora, ¿no? Antes del inicio de cada año escolar, ¿no? De cada año Por ejemplo ¿Y qué cosas? ¿Y qué cosas? Tenemos que tener en consideración el calendario comunal Podemos ver, hablar, ¿no? Con los sabios de la comunidad Con el director, ¿no? Puede organizar una reunión para poder ver En qué tiempo, en qué época, ¿no? Son las producciones X, ¿no? Cuando es el aniversario de la comunidad ¿Cuándo es bueno la pesca, no? Cuando es bueno los embrigos ¿Cuándo es el tiempo de la cosecha? ¿Cuáles son los alimentos que más se siembran en esa tierra, no? De la comunidad ¿Cuál produce más en ese caso, no? Entonces, ¿cuáles son las formas de pedir, no? A la madre tierra Para que la producción sea buena, ¿no? Para que la cosecha sea buena, ¿no? Entonces, en ese calendario comunal Se va todo eso, este Todas esas informaciones que se tienen A partir de ello Comienza a trabajar De manera articulada Con lo que es el programación curricular ¿No? A largo plazo Por ejemplo Dentro de las caracterizaciones sociocultural y lingüísticas También tenemos caracterización sociolingüística ¿Qué quiere decir, no? Caracterización sociolingüística Sirve Sirve para conocer la realidad lingüística de la comunidad Y entender las diversas dinámicas Del uso de una lengua o lenguas Permite conocer las reacciones, actitudes Y expectativas de los pobladores Dice, ¿no? Entonces, en esta caracterización sociolingüística Podemos encontrar Nos sirve Para poder conocer En qué lengua originaria Habla la comunidad ¿No? En qué lengua habla la comunidad O cuáles son las lenguas Que hablan en esa comunidad ¿No? Porque en una comunidad No solamente encontramos Solo una lengua originaria ¿No? Encontramos variedad de lenguas Que hablan en la comunidad ¿No? Entonces, ¿cuál sería la lengua Que predomina en esa comunidad? ¿No? Y esa lengua que predomina en la comunidad Con esa lengua Es lo que La maestra O el maestro va A enseñar a sus estudiantes Entonces Pasamos con lo que son Las caracterizaciones psicolingüísticas ¿No? ¿En qué sentido? ¿Qué será la caracterización psicolingüística? Eso permite identificar El dominio de la lengua De los niños y niñas En el aula ¿No? Cuando vemos a los niños En el aula Primero hemos visto Sociolingüística ¿No? Eso es dentro de la comunidad Pero psico es dentro del aula ¿No? Si los niños ¿En qué idioma? ¿Cuál es el idioma Que domina el estudiante En el aula ¿No? Entonces Para poder conocer Eso es la caracterización psicolingüística ¿No? Lo aplicamos Entonces Cuando nosotros hablamos De lo que es programación curricular anual O de largo plazo ¿No? Vemos el plan curricular Teniendo en consideración Lo que La participación De los sabios De los sabios De los sabios Autoridades tradicionales ¿No? Promotores lingüísticos Y asambleas comunales ¿No? Para la construcción De la programación Cuando hablamos Nosotros del plan curricular Se elabora ¿No? Con participativamente Visibilizando los saberes ¿No? Las tecnologías Y los valores Y prácticas culturales Del pueblo originario ¿No? Para responder Un enfoque Interpreter y crítico Entonces En esa programación curricular Anual A largo plazo ¿No? Se necesita La participación ¿No? No solamente Trabaja aquí El director De la escuela O directora De la escuela ¿No? Se tiene que trabajar De manera articulada Con lo que Son los sabios Y las sabias Autoridades ¿No? Porque ellos Son quienes Conocen ¿Cómo? ¿No? Cómo es la ¿Cómo se da? ¿No? El desarrollo De la De la productividad ¿No? En este sentido O cuáles son Las actividades A priorizar Ese año En la comunidad ¿No? Fundamente Con la participación De todos ¿No? Porque El docente ¿No? El docente Que se va a trabajar En una institución Educativa EIB ¿No? Es un docente Que No es Son parte De la comunidad ¿No? No No tienen ¿No? Porque Porque un docente Tiene que Apoyar A la comunidad Apoyar A las autoridades ¿No? Entonces No Quizás En otras instituciones Se ha visto Docentes Que Cuando se van A trabajar En una En una comunidad O en un caserío ¿No? Y solamente Se va a dictar Clases O después Viene Y se encierra En su cuarto ¿No? Entonces ¿De qué ¿No? De qué Apoyo ¿Qué esperan ¿No? De nosotros La comunidad O el caserío ¿No? Si no aportamos Nada con ellos Entonces Hay docentes Que son Docentes De vocación Diría yo ¿No? Siempre Están apoyando A las autoridades ¿No? En las actividades De las comunidades O del caserío ¿No? De su institución Están ahí ¿No? Hay docentes Hay docentes Que Que hay veces Acompañan A sus autoridades ¿No? Y los gobiernos Regionales Para Diferentes gestiones De su comunidad ¿No? Y eso Y eso es bonito ¿No? Digno de aplaudir Que son docentes De vocación Entonces En ese sentido Esta programación Debemos de ver La participación En la necesidad De las autoridades Y de los sábios Cuando hablamos De programación Curricular A por su plazo ¿No? Tenemos Las unidades Didácticas Tenemos Lo que son Los proyectos De aprendizajes Sesiones De aprendizajes ¿No? Es ahí Que nosotros Vamos a ir Articulando Lo que son Los saberes De las lenguas Originarias ¿No? Ya vamos A llegar A ese punto Cuando hablamos De Cuál es la manera De enseñar La lengua Originaria ¿No? Tanto en las instituciones Educativas Y En las comunidades Podemos Encontrar Aquí Metodología Estrategias De trabajo En la escuela ¿Cómo enseñamos La lengua Originaria En las escuelas? Ya Enseñanza De la lengua Original De qué manera Se da La enseñanza De la lengua Originaria A partir De canciones Y fuegos La enseñanza De la lengua Originaria A partir De canciones Por ejemplo Por ejemplo Los docentes Que Trabajan En una institución Bilingüe ¿No? Las canciones Que cantan Son En la lengua Originaria ¿No? La lengua Y esas canciones ¿No? Hace que El estudiante ¿No? Lo tome ¿No? Lo que es Lo suyo ¿No? Aprenda Y valora Lo que es ¿No? Lo que es de uno ¿No? Lo que Lo que Pertenece Entonces Es una estrategia Que En la escuela Misma ¿No? Deben Practicar Para poder Desarrollar La enseñanza La enseñanza De la lengua Originaria ¿No? Que se da por medio De canciones Juegos Tradicionales ¿No? En juegos Tradicionales Los docentes Conocemos Cuáles son Los juegos Tradicionales Desde la cultura ¿No? De cada cultura Porque cada cultura Cada pueblo originario Tiene su Sus fuegos Tradicionales ¿No? Sus fuegos Tradicionales Y esos Y esos fuegos Tradicionales Lo debemos De practicarlo Y trabajarlo En la escuela Con los niños ¿No? Por ejemplo Integrando A los padres De familia ¿No? Porque hay materiales Porque hay materiales Que de repente Los niños No van a poder Elaborar Solos ¿No? Entonces Necesitamos La participación De los padres De familia Para poder Elaborar Esos tipos De materiales ¿No? Y luego Jugar Con esos tipos ¿No? Con esos materiales Entonces Y esos fuegos Tradicionales Hace que Que ¿No? Aquel estudiante Aquel niño ¿No? Lo tome parte De ello ¿No? Lo que Lo que es ¿No? Su Su identidad Cultural Y eso fortalece ¿No? De manera muy personal A los estudiantes Por ejemplo En la cultura En la cultura Shipiba Hay varios Tipos de fuegos Tradicionales ¿No? El fuego De El fuego De Del yuca A ver Que más Hay en la cultura Shipibo Fuego de yuca Hay el fuego De la sandía ¿No? De la sandía Son propios De la cultura ¿No? Son fuegos Propios De la cultura ¿No? Y algunos fuegos Que ya son Este copiados De otros pueblos También ¿No? De otras culturas También Por ejemplo Esta estrategia ¿Ya? Esta estrategia Consiste en Propiciar Espacios De motivación ¿Ya? Y sensibilización De los estudiantes En la lengua Originaria Y para ello Se crean Sesiones Con canciones Y fuegos Donde la lengua Originaria Es el referente Principal En todo el proceso Comunicativo Claro Claro que sí Justamente Son Hay una estrategia Muy hermoso También Que se aplica Dentro de las instituciones Educativas La estrategia Consiste en ¿No? En un En un Librito ¿No? De cuenta Cuento ¿No? Donde que Participa Donde que participan Cada familia ¿No? Cada Cada pared de familia De manera De manera De manera Muy 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 Motivador ¿No? Muy motivadora Los papás Comienzan a escribir Algún cuento ¿No? Un cuento Con sus hijos ¿No? Con su familia Y Y al momento De terminar ¿No? La escritura Del cuento ¿No? La entrega A la profesora ¿No? Profesora Ya Terminé el cuento ¿No? Lo hicimos Con toda la familia ¿No? Y la profesora De repente Entrega A otra familia ¿No? Y de esa manera El El Cuentacuento ¿No? De El libro No me acuerdo El nombre Creo que es El libro Andante El cuento Andante No me equivoco Este Al finalizar El año Escolar ¿No? Esa producción De texto En lengua Originaria Y está lleno ¿No? Con la participación De los padres De familia ¿No? Y en cada reunión En cada asamblea Que hace ¿No? La maestra En este caso Se visibiliza ¿No? Quienes han trabajado A ver Vamos a contar Un cuento De tal familia ¿No? Del padre X A ver Vamos a contar Sobre ¿Qué es lo que Lo que ha escrito? ¿Qué es lo que ha escrito? ¿No? Entonces Es algo motivador Que en plena asamblea La maestra Lo lea ¿No? Lo lea El cuento ¿Qué es lo que dice? Entonces Otras familias Como que también Se quedan motivados ¿No? Para poder Este Escribir Más cuentos También ¿No? Y entonces Es muy bonito Esa estrategia ¿No? Espero de repente Ustedes también Lo puedan Practicarlo ¿No? Lo puedan Practicar Con sus padres De familia ¿No? Entonces Alguien participar A los papás ¿No? Es algo Hermoso Es algo emocionante ¿No? Cuando los papás Escribe ¿No? Y hay veces Que se hacen competencia Con otros padres De familia ¿No? Y con lo que Que hay veces Que escriben Chistes ¿No? Cuentos Historias Entonces Se comparten Los conocimientos En todo Otra Otra estrategia De la enseñanza De la lengua Originaria Es en los talleres De artesanía ¿No? ¿En qué consiste Talleres de artesanía? Consiste En organizar ¿No? Consiste En organizar Un taller Donde se elabore Algún tipo De artesanía ¿No? Vigente En la comunidad O que se O que se Quiera recuperar Como tejidos ¿No? Hoyas de barro Hoyas de barro Hoyas de barro Collares Etcé ¿No? Por intermedio Del comité También ¿No? La escuelita Invita al sabio Y sabias Para que comparten Participen Compartiendo Su experiencia ¿No? En este taller Usando Exclusivamente La lengua Originaria ¿No? A este taller De acuerdo Al horario Acordado Participan Los distintos Grados De la institución Educativa Muy bien En este caso En la En las instituciones Educativas E y B Practican De acuerdo A lo que son Los proyectos Educativos Ahora que Trabajamos Con lo que son Las experiencias De aprendizaje Y pues Ahora las instituciones Educativas ¿No? Están De manera Semipresencial Y lo pueden Ya realizar ¿No? A previo Mucho cuidado Entonces De acuerdo A lo que se viene A intervenir La enfermedad Como que es Un poco complicado A veces Invitar A los sabios ¿No? A las sabias Que son personas Ya de De edad ¿No? Algunos Algunos Jóvenes Que sí conocen De la cultura Que también Se les considera Sabios Ahora Son conocidos Y lo practican La cultura En ese caso En las instituciones Educativas Bilingües ¿No? Desarrollan Los tipos De talleres Invitando ¿No? A los A un sabio A una sabio Por ejemplo En el En el taller ¿No? Para la realización De loya De barro Ya desde la cultura Se invita Pues ¿No? A una sabia Conocedora ¿No? De En la Realización De este De esa cerámica ¿No? De esa artesanía En este Caso La mayoría De los De los Docentes Tienen que ¿No? Tienen que Concedir ¿No? O sea Con la fecha Para que puedan Invitar A los niñitos Del mismo ¿No? A los niñitos De la institución Para que puedan Participar En el desarrollo Del proceso Del taller ¿No? En este caso Con la invitación De la sabia La sabia Trae todos Todos Los Insumos ¿No? Para la elaboración De la De la De la tinajita En este caso No trae La olla Este Trae barro Pero Pero no es barro No es cualquier barro Que podemos encontrar En la calle ¿No? Tiene que ser Un barro Especialmente Para Para el Para el desarrollo Para el uso De 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 la La olla De barro ¿No? En este caso La La sabia Que va Que va a elaborar ¿No? Este 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 Trabajo ¿No? Pide Pide Primero ¿No? Al Al Dios Al Al dueño Del barro ¿No? Por medio De un Petitorio ¿No? Por medio De un Petitorio Y Para que Pueda Para que Pueda Resistir ¿No? Este Ollita O Este Tinajita Para que Para que no se Pueda Romperse Para que Pueda Durar Años ¿No? Por todo No Por todo Eso Tiene que Pedir ¿No? Al dueño Del barro ¿No? Entonces Hay En algunas Costumbres En algunas Culturas ¿No? Lo dejan Como un Diez Céntimo Y el barro Lo dejan Ahí como Una Forma De pago ¿No? Una Forma De pago Para que El dueño Del barro O sea El dueño Cada objeto Tiene Cosas Desde la Cultura De la Cosmovisión Tiene su Propio Dueño ¿No? Para que En forma De agradecimiento ¿No? Para que La ollita Pueda Durar Para que La tinaja Pueda Durar Entonces Después De eso La sabia Ya Una vez Que ha Traído Los materiales Los insumos ¿No? Comienza Ya a Trabajarlo En el taller Con los estudiantes ¿No? En el taller Con los Pero Como la sabia No habla El castellano Solamente Habla La lengua Originaria ¿No? Va Indicando En la lengua Originaria Que ¿No? Que la elaboración De 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 La tinajita De esta forma Entran los materiales Estos son los Insumos ¿No? Y Y no lo elabora Pues en un solo Día ¿No? Es un Es un proceso La elaboración De la tinaja ¿No? Hasta Terminar ¿No? En un producto ¿No? Hasta terminar En un producto Y eso es bueno Entonces tienen que Los niños Tienen que ver Observar Y realizarlo También Junto con la sabia Si solamente Observan Entonces no aprenden Nada ¿No? Lo tienen que Realizar Lo tienen que Hacer Lo tienen que Trabajar Entonces Esos Esos talleres Que se hacen Dentro de las escuelas Son Son bonitas Experiencias ¿No? Que se trabajan En las instituciones Delignos Participación De los sabios Y sabios Aquí participan ¿No? Los sabios Y sabios En coordinación Con Con la maestra ¿No? En este caso Directo con la maestra Participan En espacios Pedagógicos Para contar Historias Y cuentos Por un periodo Corto De media hora Por ejemplo ¿No? Esta actividad Es parte De la sesión Que prepara El docente En su horario De En su horario Semanal ¿No? Pero a previo Eso El docente O la docente Ya ¿No? Ya Ya Este Ya hizo Ya su coordinación ¿No? Para que pueda Venir La El sabio Y ¿No? O la sabia A contar El cuento De acuerdo A la sesión De acuerdo A las actividades Significativas Que desarrolla El docente ¿No? En este caso Las sesiones De aprendizaje ¿No? Tiene que ser Integrado Tiene que ser Articulado Con el tema Que se va a desarrollarse Ese día Entonces La previa Coordinación La sabio El sabio Comienza Pues no A juntar El cuento Entonces En la lengua Originaria ¿No? Todo es en la lengua Originaria ¿No? Cuando invitamos A los sabios Y las sabias Eso fue En la En las aulas ¿No? La enseñanza Emprendizaje Las estrategias Que se puede Usar En las aulas Pedagógicas En este caso Podemos ver También lo que son Las metodologías ¿No? Estrategias De trabajo En las familias Y en la comunidad ¿Cómo se debe Trabajar Para poder Enseñar La lengua Originaria En En los No En las En las familias Y en la comunidad ¿No? Tenemos lo que son Nidos lingüísticos Tenemos lo que son Las investigaciones Interculturales Tenemos lo que son Los talleres De artes Escénicas Y técnicos Reproductivos ¿No? Entonces Trabajo Con las familias En las familias En En Nidos lingüísticos Que vemos En nidos lingüísticos ¿No? Son espacios De aprendizaje Es vivencial ¿No? De la cultura Y lengua Originaria ¿No? Es una producción Y ampliación Del hogar Tradicional ¿No? Cuyo finalidad Consiste en Revitalizar el idioma Y fortalecer La cultura Ancestral ¿No? Bueno Esos nidos Lingüísticos Son espacios Donde que se genera El aprendizaje En cuanto Lo que son ¿No? Las tradiciones Culturales ¿No? Y la finalidad Pues ¿No? Es Tratar de Revitalizar La lengua Que Que Desarrollan En la comunidad ¿No? La lengua Que habla En la comunidad Los nidos Lingüísticos ¿No? También Participan Los niños Las niñas ¿No? De 3 a 7 años De edad A más También ¿No? La intervención Es crear Un espacio ¿No? Un ambiente Casi familiar Donde los niños Escuchen Hablar Solo La lengua Originaria ¿No? A las personas Que todavía Hablan Se desarrolla En una En una casa O vivienda ¿No? El horario Es flexible Es flexible ¿No? Y puede durar 45 minutos Aproximadamente No sé Si De repente Algunos maestros Que están presentes Hayan Utilizado ¿No? Esas estrategias De aprendizaje Lo que son Los nidos Lingüísticos ¿No? De repente Si es que no Lo hayan Realizado Es un trabajo Muy hermoso Que ustedes Lo pueden Realizar ¿No? Teniendo en Consideración La participación De los sabios Y sabias Que hablan La lengua Originaria Y Puedan Invitar ¿No? A sus A sus A los Niitos A los Estudiantes ¿No? Para que puedan Escuchar El cuento ¿No? Entonces Quizás No solamente Quizás No solamente Es la invitación De los sabios ¿No? Quizás Con la participación También De los padres De familia Que también Son conocedores De la cultura Entonces Por medio De Por medio De De muchas Estrategias Que pueda hacer El docente ¿No? Tenemos Investigaciones Interculturales ¿Qué significa Esto? Son herramientas De sistematización Y uso De la cultura Y lenguas Originaria ¿No? Buscan El encuentro Entre los estudiantes Y los sabios Para trabajar Aspectos Culturales ¿No? Y lingüísticos Que favorezcan La revitalización De la lengua De herencia Y del desarrollo Cultural Bien Se desarrollan A través De actividades Vivenciales En espacios Naturales Bajo El liderazgo De un sabio Como Cestería Tejidos ¿No? Serán Aunque todo Este Esas investigaciones Interculturales Que son importantes Porque En la actualidad También Se da Esos trabajos En los diferentes Institutos O universidades ¿No? Donde que Hay un pequeño ¿No? Un pequeño Este Encuentro ¿No? Un encuentro Que se da ¿No? Entre los jóvenes Que quieren conocer La cultura ¿No? Y los sabios Que vienen De las comunidades ¿No? Entonces Es una Convivencia Armónica E intercultural ¿No? Por ejemplo Los jóvenes En la actualidad Desconocen No conocen Lo que Lo que son Las culturas Ancestrales ¿No? Los que son Los saberes Locales Entonces Y eso Hace que Que los sabios Que son Conocedores De la cultura ¿No? Puedan enseñar A los estudiantes ¿No? De manera De manera Este Quizás Personal ¿No? En este caso En este Para poder Favorecer ¿No? Lo que es La revitalización Entonces Es muy importante Los trabajos ¿No? Que se realizan Con las familias Talleres de artes Y escénicas ¿No? Y técnico Reproductivo ¿Cómo se trabaja Esto? ¿No? Promueven espacios De revitalización ¿No? De la cultura Y la lengua Así como El desarrollo De capacidades Técnicos Productivas ¿No? Para el Emprendimiento Se aprovecharán Los entornos Dentro y fuera Del aula ¿No? Para el desarrollo De las diferentes Estrategias ¿No? Por ejemplo Aquí Los talleres De artes Escénicas Y técnicos Reproductivos Tenemos que De repente Tener en Consideración Lo que son Las formas De sembrío ¿No? Porque En la actualidad Los jóvenes De repente Podemos sembrar Por sembrar ¿No? O de repente Un docente Que no pueda Conocer La manera Del sembrío ¿No? La forma De sembrío Desde la mirada Cultural Desconocemos ¿No? Entonces En esos tipos De talleres ¿No? Sobre Sobre Técnico Reproductivo ¿No? Deben de conocer El desarrollo ¿No? El desarrollo Del emprendimiento En la capacidad Que tenga El estudiante O ¿No? O Alguien Que desconoce Un joven Que desconoce ¿No? Sobre Sobre El proceso De ¿No? Del Del Sembrío La manera Adecuada De sembrar ¿No? Alguna cosa Entonces Ahí El sabio ¿No? Pueda Enseñar ¿No? De manera De cómo hacer De repente Un petitorio ¿No? A la madre tierra En este caso ¿No? Un petitorio Antes del sembrío ¿No? Y cuáles son Las dietas Que uno debe Hacer ¿No? Para que No pueda afectar El producto No pueda afectar El sembrío ¿No? Entonces Por ejemplo Desde la cultura Del vuelo originario Este De Shipibo Para poder Para poder Y para poder Desarrollar ¿No? El sembrío De De la sandía ¿No? De la sandía ¿Cómo tiene que sembrar La sandía ¿No? Una vez que ya se tienen Las semillitas De la sandía ¿No? Entonces La La persona La persona Que vaya a sembrar ¿No? Las semillas De la sandía ¿Qué es lo que no Debe hacer? ¿No? ¿Qué es lo que no Debe hacer? ¿No? De repente De repente Tener en consideración De repente Tener en consideración ¿No? Algunos puntos De lo que son Las dietas De De cómo De cómo Mejorar ¿No? El sembrío De la sandía ¿No? De cómo puede Producir mejor La sandía ¿No? Lo que no debe hacer Es comer De repente ¿No? El pescado Que tenga Dientes grandes ¿No? El pescado Dentón Dentón Que dicen O la O la Algunos pescados Que tienen Dientes grandes ¿No? Eso es lo que No deben comer ¿Y qué pasa Si es que Come Es pescado ¿No? Por eso La persona Que se va A sembrar En la mañana Tiene que Irse Sin comer ¿No? A dieta Así Sin Ingerir Nada ¿No? Tiene que ir ¿No? Y pedir ¿No? Hacer un pectorio ¿No? A la madre Tierra ¿No? He venido A pedir No he venido A sembrar ¿No? Y espero Que mi sembrío Sea bueno Que mi cosecha Sea buena En tierra ¿No? Que la sandía Que yo siembra Sea grande Que sea dulce ¿No? O sea Tiene que ser pedido ¿No? Entonces De esa manera Que va sembrando ¿No? Entonces Si es que No lo realiza No ese tipo De petitorios Entonces No No habría Un buen producto ¿No? En este caso Eh Metodologías de trabajo Con las cuales También tenemos Sabios Relatan historias Ya Que hemos visto esto Los sabios Que cuentan historias Pero en la En la Lengua originaria ¿No? La hora del diálogo En la lengua originaria ¿No? Es un encuentro De una hora semanal Dicen ¿No? Donde los niños Adolescentes Adultos Los varones Mujeres Se reúnen ¿No? Para el uso De la lengua originaria ¿No? A través de relatos Canciones Adivinanzas Saberes Y otros En la lengua Originaria ¿No? Letrado de la comunidad ¿Qué podemos trabajar ¿No? ¿Qué podemos trabajar aquí? En la comunidad ¿No? En la comunidad Los docentes Trabajan con las autoridades Para que puedan hacer letrados ¿No? De casa en casa ¿No? En lengua originaria Que diga Tal familia Vive aquí ¿No? Por ejemplo Su nombre En lengua originaria ¿No? Familia tal tal ¿Ya? Vive tal 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 Es un letrado ¿No? Y eso es bonito Como por ejemplo En la ciudad Hay ¿No? Hay Hay este Hay letrados ¿No? En castellano Igual En las comunidades Es bonito Cuando trabajan De esa manera Los materiales Y recursos Para poder trabajar Todo esto ¿No? Es que envía El ministerio De educación ¿No? Con trabajo Articulado ¿No? Quiz de Materias audiovisuales Materias impresas ¿No? Y siempre Trabajamos Con esto Para poder Desarrollar La caracterización Del contexto Sociocultural Y lingüístico De la comunidad De los estudiantes ¿No? Tenemos que trabajar Hemos visto ya Con los padres De familia ¿No? Los madres De acuerdo A las necesidades El escenario Lingüístico Y su tratamiento En las escuelas Interes Esto hemos visto De ¿No? De las formas De los escenarios Lingüísticos Por ejemplo Aquí Aquí hay unos ejemplos ¿No? La diversidad lingüística En la Amazonía ¿No? Tenemos Conocemos Conocemos La diversidad De culturas En la lengua Las lenguas Originales Que tenemos Las familias Lingüísticas En las que se agrupan ¿No? Se denomina Familias lingüísticas Los conjuntos De lenguas O por similitudes Parecen descender De un ancestro ¿No? Entonces En el desarrollo De lo que son En la escritura De la lengua Originaria Más que todo Por ejemplo Aquí tenemos En caso uno Lo que es castellano Shipibo Conivo En Shipibo ¿No? ¿Cómo se escribe ¿No? La lengua originaria La escritura En Shipibo Conivo Y nosotros Comimos yuca Por ejemplo ¿No? Una oración Nosotros comimos yuca ¿Ya? Y en Shipibo El pasado Dice Numra Atsapito ¿Ya? Elementos Sujeto Es nosotros ¿No? Que está en rojito Verbo Comimos Objeto Yuca ¿No? Igual En Shipibo Numra Es num Es sujeto ¿No? Nosotros Verbo Pico Comer ¿No? Objeto Atsapito Que es yuca Evidencial Es ja ¿No? Entonces Esos son los elementos En la forma De la escritura En la lengua Original Shipibo Conivo ¿No? Tenemos objeto Objeto Sujeto Objeto Verbo Sujeto Objeto Sujeto Verbo Objeto ¿No? Tenemos aquí El castellano Eso hemos visto ya en Shipibo ¿No? Ahora es en castellano ¿No? Nosotros comeremos una gallina ¿No? Atashú Yohaytati ¿No? Tenemos elementos Nosotros comeremos una gallina ¿Ya? Entonces De esa manera Se va a la escritura De la lengua Originaria En todos los pueblos Originarios Existentes ¿No? En nuestro En nuestro Perú Por ejemplo Aquí El sustantivo Yashánica Yashénica ¿No? Pronombres autónomos Ochitzi Igual Ochitzi En Shipibo Es perro Y Ochitzi En Ashánica También es perro ¿No? ¿Cuál es la similitud Que tiene Cada pueblo originario Pero sin pertenecer A la misma familia Linguística ¿No? ¿Cuál es la morfología De De las palabras ¿No? Solamente puse Unos ejemplos ¿No? Igual El sustantivo Yashánica Yashénica ¿No? Por ejemplo Aquí Masculinos Femeninos ¿No? Las palabras Que tiene Masculinos Y femeninos Y El orden De elementos De la frase Nominal Shipibo Conigo Por ejemplo Tenemos Relación Material Producto Hibishubu Casa de madera ¿No? Hibishubu Casa de madera Que se escribe En Shipibo Así ¿No? Posesión No kuntitan Chumo La vasija La vasija De mi mamá ¿No? En Shipibo Es posesión Es a lo que es Suyo ¿No? A lo que es suyo Por ejemplo En la casa De madera Es No es No Es una Simplemente Una oración Que no es posesión Entonces En adjetivos Tenemos Kushu Chitunti 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 Chuchu ¿No? Pampanilla Blanca Kushu Chitunti Chitunti Chuchu ¿No? No altera El orden Del producto Como se dice ¿No? En los adjetivos A ver En orden De los elementos En la frase nominal ¿No? Cuantificadores No numerales Que nos dice Todo esto Es en Shipibo ¿Ya? Todo esto Es en Shipibo Y cha Bambu Ra Mucha Ikanay ¿No? Y cha Bambu Ra Mucha Ikanay ¿Ya? Y que será Bambu Y cha Ra Mucha Ikanay ¿No? Muchos Hombres Son buenos Pescadores Cazadores ¿No? Por ejemplo Cuando No menciona La cantidad Pero si Menciona ¿No? Los cuantificadores No numerales Dice acá ¿No? Icha Icha Es bastante ¿No? Pero no sabemos De qué cantidad ¿No? ¿Cuál es la cantidad? Icha Bambu Ra Mucha Ikanay Ya Por ejemplo En el último Numerales ¿Ya? Ja Bambu Ra Shino Ustura Ruti ¿Ya? Y cuando ya se mencionan Los Los numerales Ustura En Shipibo Es uno ¿No? Hay Lo que está En la parte Del rojito Es Ustura ¿No? Amun Buenu Ra Shiro Shino Ustura Ritik ¿No? Su marido Mató Entonces En la escritura De los De los Pueblos Originarios También ¿No? Hay orden De los elementos ¿No? De manera Nominal No numerales Cuantificadores No numerales Y numerales Bien Eh Irak ¿No? En Shipibo Es gracias Pasón Que En Ashan Inca Es gracias ¿No? Doctor Eso sería Toda la exposición Y lo que son La enseñanza De la lengua Original Espero que haya Ha sido de su agrado La exposición Del día De hoy Hola Hola Muy bien Muy bien Profesora Iris Ya este Se ha terminado La dos horas Y bueno Vamos a despedidos A todos Los participantes Los invitamos En la próxima reunión Que se les comunicará Oportunamente A nombre de ser mía Muchísimas gracias Profesora Y bueno Ha sido excelente Esa exposición Los esperamos Muchísimas gracias Muchas gracias Y gracias Pasón Que cuídense mucho Gracias